Haz que lo raro se convierta en tu nuevo estándar. Ponme máxima atención porque lo que estoy a punto de revelarte espero que razone en tu mente y que comience a crecer el músculo mental que es lo que necesitas para crear historia. ¿Lo crees? Déjamelo saber aquí abajo. Felicidades y bienvenido, bienvenida al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional, espiritual para que sigas creciendo como inversionista de bienes raíces. No se te olvide de darle like, muéstrame amor y cariño, caray, para que se amplifique el video. Asegúrate de dejarme tus comentarios aquí abajo, suscríbete al canal y enciende la campanita. Entremos en materia. Déjalo habitual para lograrlo inhabitual. Y son cinco puntos que te voy a taladrar en la mente y espero que repitas este video cuantas veces sea necesario. Vamos a entrar en la primera. Número uno, si quieres hacer tratos perrones, ¿y qué es un trato perrón? Un trato jugoso, un trato que hace la diferencia a nivel económico en tu vida. Un trato que puedes comprarle la propiedad y cometer algunos errores y aún así ganarle, ¿ok? Un trato perrón. Si quieres hacer tratos perrones, deja de aprender del que hace tratos perritos, del que hace tratos en la cual obviamente son flaquitos. Asegúrate, ¿ok? ¿Por qué? Déjame te explico. Hay un dicho que yo recuerdo que mi mamá me lo decía más seguido y también mi papá, pero ellos me lo recordaban. Dice, tenga cuidado con quien se junta. ¿Por qué? Porque dice, con quien lobos anda, tú termínalo. Asegúrate, si entendiste es el número uno, déjamelo saber aquí abajo. Número dos, si quieres libertad financiera, deja de escuchar a la persona que vive al día. No necesariamente sea empleado, puede ser empleado, pero hay personas que son emprendedores también, que viven al día. ¿Por qué crees? Por no tener la mentalidad correcta. Si es que, muy poderoso. ¿Estás o no estás de acuerdo? Déjame saber aquí abajo. Número tres, si quieres ser un inversionista, deja de perder el tiempo y ver las cosas como gasto. Un inversionista no ve las cosas como gasto. Por ejemplo, el inversionista piensa que nada más es invertir en bienes raíces. Déjame te explico que el activo de bienes raíces es un activo y una categoría, pero ¿sabías tú que tú eres un activo también? ¿Sabías tú que la persona quiere aprender cómo invertir en los bienes raíces, que es uno de los activos muy valiosos en la tierra? Pero te voy a decir una cosa. El activo de los bienes raíces, quítale el activo más importante que eres tú. ¿Y qué crees que sucede? No hay valor en los bienes raíces si no hay gente que respalde la necesidad de los bienes raíces. ¿Hace sentido? Entonces, asegúrate de no ver las cosas como gasto. Velas como inversión. Especialmente tu educación. Especialmente. Hay gente que quiere invertir en los bienes raíces y no sabe cómo invertir en su propia persona. ¿Por qué? Ahora, si hay gastos, pero los gastos son lo que no te permite crecer. ¿Ok? Lo que no multiplicas. Aunque todo lo pudieras, honestamente, en mi opinión, utilizar para crecimiento. Hay crecimiento emocional, hay crecimiento mental, espiritual. y en ocasiones, hay crecimiento económico. Sin embargo, deja de ver las cosas simplemente como gasto y comienzas a verlas, o comienza, mejor dicho, a verlas como inversión. Eso es si quieres realmente comportarte, ser un inversionista. ¿Ok? Perrón. Número cuatro, si quieres vivir como el 1%, entonces deja de estar actuando, siendo, viviendo como el 99%. Y primero, te lo puedo decir que primero la idea comienza en la mente. Tienes que alterar la manera de cómo piensas, de cómo crees, de cómo te sientes. ¿Por qué? Mayoría de las personas del 99%, te lo puedo decir de antemano, que siempre están en una tremenda, de algunas formas, siempre criticando, siempre, mayoría del tiempo están en sobrevivencia, mayoría del tiempo están buscando la forma de cómo competir con los demás. Y llega un punto en donde si quieres salir de aquí, tienes que primero reconocer que estás allí y número dos, tienes que dejar de ser de lo que quieres dejar o salirte de. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cómo vas a dejar de ser reemplazando las cosas y los hábitos y creencias del 1%. ¿Cómo haces eso? Bueno, tienes que encontrar núcleos de donde están los del 1% para que comiences a contagiarte de los hábitos, de la mentalización, de lo que el 1% está haciendo. ¿Ok? Número 5, si quieres cumplir tus sueños, deja de distraerte, ¿Ok? Deja de estarte distrayendo, deja literalmente distraerte cosas que no te van a permitir lograrlo. Lo más interesante es que yo escucho personas que dicen es que yo tengo esta meta o tengo este sueño y cuando el sueño o la meta no está taladrada, enraizada, no está codificada, la distracción le gana y la distracción se vuelve más grande que el mismo sueño. En el caso que te estoy diciendo aquí, si quieres cumplir tus sueños, deja de estarte distrayendo. ¿Cómo te dejas de distraer? Asegúrate de codificarte de tus sueños. ¿Sale? Déjame saber aquí abajo qué es lo que tú te llevas. Felicidades por estar aquí con mi persona. No se te olvide de suscribirte y encender la campanita. Gracias por haber compartido el video con los demás y si no lo has hecho, ¿qué esperas? ¿No te gusta el canal? ¿O no me aprecias? ¿O no te caigo bien? ¿O no me quieres? Compártelo. No seas egoísta. Compártelo con alguien más y déjame un mensaje aquí abajo. Recuerda que si hay otra aún hay más solo que al final siempre depende de ti.